historia número 2 la interna influencer amigos este caso miren hay o dos canales que son mi inspiración y que aquí le voy a decir y las voy a etiquetar para que si van a sus canales digan nos mandó el mister doctor hay dos canales de chismes que se trata de chismes que se llama uno la esquinita mitotera y la otra teremaciel a teremaciel ya la tuvimos hace como un año y medio en un chis medicina que lo grabamos a su forma y estilo pero de ahí saque los dos próximos chismes porque están muy buenos de el primero que ahorita el que vamos a contar el de la interna influencer lo saqué de la esquinita mitotera truco traté de buscar la información en internet buscar la publicación original pero ya no le encontré entonces nos vamos a basar en las capturas que ella compartió de todos modos aquí les voy a poner más o menos el chisme que aquí sí lo tengo es ustedes lo pueden buscar en facebook ahí está este pues como el otro me lo habían mandado por este email pues no lo pude encontrar pero vamos a darle la link clic al link y aquí por aquí va a estar apareciendo lo oposo primero gabo mancilla y ahorita nos vamos al de la esquinita mitotera que es el mismo chisme dice le pide que sea su novia y las redes sociales descubren que era casado dice no cabe duda que las declaraciones de amor deben ser un momento único y especial en la vida por lo que debes asegurarte que todo sea perfecto y lo más romántico posible sin embargo las cosas no siempre salen como uno espera porque a veces haces una cosa y te sale otra completamente diferente como le ocurrió a una pareja de hashtag acapulco el chisme se hizo viral en el grupo acapulco trends donde compartieron el romántico momento en el que un hombre le pide a su amada ser novios teniendo como escenario el mar y muchas flores realmente muy bonito la publicación de scat destaca que a pesar de las adversidades que se están pasando en acapulco hay personas que no dejan de creer en el amor porque para los que no sean de méxico deben saber que aquí en acapulco llegó el huracán otis y esto es todo ahí destruido porque ya fuimos vayan a ver el vídeo de como el que grabamos el documental de acapulco vean el 2 porque el primero no tiene buen audio pero ven el 2 ese es el que está bueno este y ahí van a ver cómo está todo destruido amigos y estos hay en la lp no más dice sin embargo las redes sociales demostraron una vez más ser las mejores detectives encargándose de desenmascarar una presunta y descarada infidelidad para resumirles esta historia de amor y desamor resulta que el hombre supuestamente es casado es doctor del ims y fueron sus compañeros de trabajo quienes lo reconocieron a raíz de la publicación no me consta de que sea acierto pero también se dijo que la novia sabía de su esposa además de que el doctor tiene cierta fama y que incluso arrastra deudas monetarias obviamente la gente no dejó pasar la oportunidad para hacer memes y todo se salió de control el pouso original lo encuentran en acapulco trends les digo que yo lo traté de buscar pero ya no lo encontré y aquí es donde empieza fíjense para qué va a aparecer lo más bonito que verás hoy primos de una manera original este chico le pide a esta joven que sea su novia frente al mar no hay duda que a pesar de la adversidad que estamos pasando en acapulco personas no dejan de creer en el amor muchas felicidades y ahí en la playa aquí le van a hacer zoom está una casita un triangulito donde le está pidiendo quiere ser mi novia hay qué bonito y atrás los edificios todos destruidos del huracán otis ante toda la lp y aquí viene la siguiente publicación dice bueno les cuento el chisme del doctor que lo subieron en aca trends por pedirle románticamente una chava que fuera su novia pero resultó que él el güey era casado 1 aca 30 hace un post de un güey que se le declara a su novia y todos muy felices que vive el amor 2 comienzan a comentar la publicación allegados y gente del hospital donde trabaja que decían que el vato es casado que aún no se divorcia 3 comienzan a decir que el vato es el güey más infiel del hospital ha de ser residente de cirugía seguramente dice 4 se dice que la tipa estaba enterada de que el tipo es casado 5 el vato debe dinero y demás 6 si le debe si se le van a declarar a alguien tramite en el divorcio primero adjunto a las capturas de dicho post ojo esto pasó en el post de acá 30 desconozco el motivo por el que lo eliminaron y lo volvieron a habilitar y ahí es donde ya empieza yo les digo yo ya no encontré más entonces nos vamos a ir a las capturas de la esquinita mitotera tampoco es algo que me conste pero poco a poco conforme avance este chisme van a ir viendo todo lo que nosotros descubrimos vamos a las imágenes y miren lo que dice debajo de esta publicación donde se le donde la página muestra como el residente le pide este que sea su novia a la interna y alguien que pone alex arriola arigal dice el man es casado separado le pidió a su ex que fuera su novia en la misma fecha que se lo está pidiendo ahorita a esta chica o sea ocupó la misma fecha para declarársele a la esposa y al amante dice la misma fecha la ex es una pediatra del ims hoy amigos que él estuvo manteni que él estuvo que lo estuvo manteniendo y bueno o sea el tipo era residente y anduvo con una escrito o sea con una que ya terminó de pediatría y le eso es muy común amigos en los hospitales otros secret teams las las adscritas yo sé que si se los dije en el otro vídeo en el de secret teams que las las esposas que ya acabaron mantienen a los residentes son sus sugars momis dice lo estuvo mantenido y bueno ya saben lo que dicen sobre apoyar a un hombre cuando no tiene nada dice carla márquez le ponen line don tíveros contexto rápido acá la carla martínez nos va a dar el contexto por si no han entendido contexto rápido piqué acapulqueño es gerardo el residente clara chía acapulqueña moretti o sea la interna la cha que acapulqueña la doctora pediatra y esto si está como la este la chaquina y pequeño el güey era casado uno a dos años con una relación muy larga y bonita de la misma forma le pidió a su ex ser su novio se ocupa el mismo troco y digo era porque hasta donde sé ya la doctora lo mandó a la bird por perro infiel piruján o sea si es cirujano amigos pirujano tenía que ser y claro ella más perrita se fue de viaje o sea la doctora dijo a mí no me dice yo ya soy este adscrita empoderada de pediatría lárgate residente de cirugía dice la otra parte de la historia se la lleva la clarachía acapulqueña la goretti que si bien la culpa la tiene el doctor ella sabía ella sabía que él era casado porque ella era interna del hospital donde los dos trabajaban es más hasta su estudiante habrá sido de la doctora o sea era interna para los que no sepan en el internado que es el sexto año después de los cinco años de la facultad en el año de internado pues estás dos meses en pediatría en el hospital dos meses en cirugía dos meses en medicina interna dos meses en medicina familiar dos meses en ginecología y así se pasa tus tu año y esta seguramente fue interna de la doctora y después cuando pasó a cirugía o sea en pediatría después pasó a cirugía y se lo bajó china la chía acapulqueña claramente dice el cinismo más grande así que no ella sabía el compromiso y aún así accedió pero ella seguramente se deslumbró de los todos los viajes y la hay pero cómo se va a deslumbrar si es cirujano por favor y es mire no voy a ser bueno no si voy a ser clasista ni modo la verdad es que en provincia un residente de a menos que sea de familia de dinero pues pero si la otra la doctora lo mantenía cómo crees que el residente se va a pagar viajes si uno de residentes bien pobre dice para pero ella seguramente se deslumbró de todos los viajes y la boda tan grande que hubo pero lo que no sabe o se le olvidó es que ahora las mujeres también facturamos claro dice todo lo pagaba la doctora hoy o sea si la doctora le pagaba en fin ella por ser o sea si es influencer ella por ser influencer quiso postear todo pero le salió mal el circo porque sólo solamente quedaron payasos posdata respeten su relación y no se metan en las relaciones ajenas o les va a pasar como esta panine o clarachía hoy amigos y esta misma karen martínez que yo creo que está publicaciones pues dice alguien que dé el contexto y ya la brenda garrido pone pues según por lo que leí es que el chavo es del ims ahora ya esta enfermedad le están inventando tiene hepatitis b ella es la amante que le pidió ser su novia ahí y que según fue en la misma fecha que le pidió a su esposa es lo que están comentando hoy no dito los del hospital son bien chismosos yo apenas ahí está el johnny atrás sino ahorita que con no me van a dejar mentir hace como dos semanas yo voy a decir nombres no me importa no me importa el doctor eugenio no bueno nos voy a decir quién me pasó el chisme y si el eugenio que aquí están riendo porque también les hace los vídeos al eugenio el eugenio el cirujano plástico nos contó y la vale su esposa que vayan a laser clinic por cierto haciendo la mención este nos contaron que hay un grupo que se llama mujeres del imso algo así donde suben fotos así del susodicho dice alguien lo conoce y ahí entre todas las mujeres sacan todos los trapitos al sol y así descubrió una doctora una anestesióloga descubrió que uno de los que le ayuda a eugenio cállate tu boca que se que le andaba poniendo el cuerno con otra su esposa y esos grupos y los doctores son bien chismosos por eso me da coraje que hay no el mister doctor sólo como si ustedes tampoco fueran chismosos viejos ridículos y así en los grupos y esto seguramente andan comentando porque conocen al gerardo al residente de ahí de cirugía pone aquí la fati garcía perdón que aparezca lo de la esquinita mitotera pues pues de ahí se aquí el chisme dice la esposa que pagó la vi subieron la foto de la esposa de la doctora pediatra fati garcía la esposa que pagó la vida y lo mantenía no se alcanza a ver muy bien acá por ahí ustedes le hacen zoom yo le estoy haciendo acá también zoom y dice dice pero quién es la esposa y suben foto de la doctora con su traje de boda digo su vestido de novia y al otro con su traje citó marie texta muy dan y flow porque para los que no sepan yo tampoco sabía hasta hace un par de días el dan y flow se sacó una foto por aquí va a aparecer con su esposa y con la amante y con el niño aquí está la foto yo no les no me estoy mintiendo aquí la subieron a las redes sociales que el dan y flow vive con su esposa y con su novia y así como ese muy dan y flow y ese que el solorio le pone dice puro martillazo en el ano martillazo y ya pone otra la fati garcía de nuevo dice la amante y pone la foto del amante dice ella sabía que era casado y tenía hijos pero como acá dice ella sabía que era casado y tenía hijos pero como acaba de terminar su carrera y estaba haciendo su servicio se metió con él por conseguir plaza y no tampoco sean ridículos en el internado uno no acaba la carrera todavía le falta el servicio social y aparte cómo le va a dar plaza si él es residente del ims también se inventan sus cosas o sea uno no puede dar uno cuando es reciente trabajador del ims no puedan darle dando plaza a quien sea tiene su propuesta sindical pero con el que propone que alguien entre pero no es tan fácil dice estaba haciendo su servicio o sea su internado se metió con él por conseguir plaza los tres trabajan en el ims la esposa el va y el vato tienen plaza o sea tienen la base pero la esposa es la escrita el residente no tiene base y la amante está haciendo su servicio apenas y ya quería salir y esa es su internado y aquí le vamos a hacer zoom y aquí lo único que sabemos hasta este momento es que se apellida o se llama Goretti pero si le hacemos su ustedes aquí le van a hacer su acá aparece hasta abajo que dice Goretti Karenina yo no subí este chisme yo solamente estoy compartiendo no es algo que me consta vamos a buscar Goretti Karenina y tómala que aquí aparece el instagram amigos y si se siente influencer esta interna interna ahora pasante se llama Goretti Karenina hay como la novela rusa la Karen Ana Karenina esa novela rusa es una de las pioneras en las novelas pero no estoy hablando de novelas de Televisa sino novelas escritas muy confusa no la lean yo tampoco le he leído pero dicen que es muy confusa mejor sigamos viendo chismes aquí está la Goretti sabes a quién saben a quién se parece ay si voy a decir ni modo amiga pues que por lo regular las influencers doctoras o estudiantes de medicina tienen un un este típico forma de subir sus fotos sabes a quién se me imagina a la floribón la floribón salió en este en el de yo me curo sola por aquí va a aparecer un vídeo de yo me curo sola y si le da un aire a la floribón digo no estoy diciendo que la floribón se venda también con doctores casados y le pone la Goretti Karenina bloguero tiene 27 mil seguidores ahí luego se los compran la verdad sus seguidores por cierto vayan seguirme en instagram que ya somos más de 400 mil amigos tenemos que llegar al medio millón por favor denle síganme en instagram porque terminando aquí voy a hacer un en vivo con los doctores de acapulco para que me cuenten este chisme porque es acapulqueño estos doctores a pesar de su huracán otis puro chisme dice colaboraciones por deme típico de bloguera e influencer doctora otras se ponen embajador de tal uniforme quirúrgico embajador no hay mangos ahora embajadores por uniformes quirúrgicos que les mandan dice shane 15% off y pone su código de descuento dream y quien se queda y ahí pone su foto la anacarenina y aquí si le bajamos más aparece la foto de la doctora en la que habían tambado y si es en el inns de acapulco amigos a donde fuimos ándale y ahí aparece la mujer amamantando a su hijo y abajo la Goretti karenina dice internado check por fin concluyó una etapa más de mi carrera un año bastante agotador pero sin duda lleno de aprendizajes y personas excelentes me llevo lo mejor de este año cada día valió la pena gracias a todos los que hicieron que mis días fueran más bonitos sobre todo a tu doctor gerardo a tu residente de cirugía jajaja los voy a extrañar mucho allá a mí como el meme de cuando me despido del interno de mis cuando los internos se van a despidir de sus residentes y los res sí sí ya la chingada la gente y acá pone de mí a médico pasante y aquí le comentan ay miren la brenda catalán por si no lo conocen brenda catalán es una influencer que también la vale la que me lleva lo de youtube es su manager este la brenda catalán hace vídeos de viajes para que la vayan a ver y le comenta a la brenda catalán bonita e inteligente gran combinación éxito en lo que viene doctora y le pone alan te admiro muchísimo niña karen cervantes orgullosa de ti de isi pino felicidades bella karen casas te amo mi chiquita y pues quieres mi chaquina pan de ti éxito mil tq mp que la mafe ser dice soy jazán te amo y ahí será ese es un novio a ver vamos a ver vamos a ver si ese es un novio vamos a ver si ese es un novio es más es más le voy a dar la le voy a dar seguir le voy a dar seguir pero sé que debía dar seguir ahorita que salga el vídeo hoy domingo por cortar estamos grabando en jueves pero ahora el domingo le voy a darle para avisar la amiga se viene tu chisme que ojo a mí no me consta nada a mí no me porque le da este inventario yo no esto lo estoy tomando de la esquinita mitotera y de otras personas que me contaron a mí no me consta nada aquí está la anna karenine esta es la primera foto que tiene con su vestido de novia y toda la cosa hay amigas muy influencers y toda la cosa vayan a seguirla yo ya la seguí ahorita le voy a estar seguir pero prefiero darle seguir hasta que llegamos allá acá reina de belleza estamos de vuelta y ya hay reina de belleza y todo la moda aquí está en un concierto en el estadio azteca dice fui a cantar con bass boni a ver a bass boni toda la cosa quién se lo habrá pagado la doctora pedía no sé porque ven que dice que la doctora pediatra pagaba todo amstel la patrocina amstel ultra hay qué bonita sus fotos amiga de la influencer más influencer vayan a seguirla y domingo de ritual hay amiga también eres ridiculilla como estas de las que van a vibrar alto a bronza vamos a escuchar su vídeo vamos a escucharlo voy a mostrar el ritual de todos mis amigos bueno lo primero que hago es despertarme y después me hago una taza de café para poder despertarme y como un día antes no pudiera hacer el funcionamiento decidí reponer el día así que fui a darle con todo después llego a la casa como un buen baño y les quiero compartir mi ritual vitamínico que estoy probando con pons es la línea de pons vitamina c versus manchas ocasionadas para el sol como pueden ver soy una persona con un fototipo de piel muy delicado el sol es mi peor enemigo y justo esta línea me ayuda con las manchitas ocasionadas por el sol no tu peor enemigo es la doctora pediatra los antioxidantes que contiene reduce el envejecimiento prematuro estimulando la producción de colágeno además de que me ayuda a darle un tono uniforme a la piel y así hace que se vea más luminosa y siguiendo con mi ritual de domingo me puse a estudiar en mis cursos hacer trajes que tenía pendientes y después me fui a concentrar un rato al spa por último vi un ratito en la televisión y ahora sí a prepararme para un nuevo día ah ya migui por qué no subiste al sugar bueno que a mí no me consta y ahora continuando de pronto en esta en esta publicación donde dijeron ay qué bonito primero subió el doctor su foto como le pidió este novio a la goretti la anacarenina el gerardo le pidió su noviazgo así como se lo pidió a la otra doctora y por ahí una página que se llama vita bella vita guión medio bella y pone seguir o sea debe ser una página grande dice talia terre qué pena y qué tristeza que la mayoría de los comentarios son del personal del IMSS y algunas especialistas o sea si andan comentando el propio IMSS de Acapulco me asusta su grado de intelecto que puedan tener al involucrarse en este circo uy amiga yo hasta posgrado tengo hasta posgrado tengo y me encanta el chisme y a todos nos encanta el chisme y al Danny Flow y la Yerimua tener que involucrarse en este circo que obviamente se dio por amistades de la expareja del novio de mi hija o sea que dicen los amigos de la doctora pediatra fueron a tirarles aclaro porque siempre defenderé a mi nena o sea es su mamá la mamá se metió a defender a la Ana Karenina que la pueden encontrar como vita bella ahorita vamos a entrar a esa página su novio es una persona sin ningún compromiso y tiene el derecho de rehacer su vida dice mi hija no sería amante de nadie simplemente porque ella es una mujer muy inteligente y además hermosa cualidades que aquí a mucha les molesta contexto son una pareja de solteros y sin ningún compromiso ambos además de hermosos y exitosos ambos y vamos a ver quién es el mero éxito bueno vamos a seguir leyendo primero acá y pone la vita bella gracias ya subieron sus seguidores que se hagan más famosos que bueno amiga qué bueno que aceptes que el chisme te da seguidores eso qué bueno que mi vita bella y le pone la meridarista bueno y la samanta rodríguez le pone a la vita bella son jóvenes esperemos no les afecten estos comentarios negativos la vida sigue y la gente debe de aprender a no juzgar sin conocer esperemos que la chica pueda ganar más seguidores y seguir con su propuesta hay cuál propuesta cuál propuesta si es la típica influencer médica que acabamos de decir embajadora de uniformes no sé qué embajadora del curso no sé qué en mi en mi perfil de instagram qué dice médico internista especialista en medicina interna en memes y en chismes y estas 15% de descuento con mi código rapi con mi código chain hay no sean ridículos por favor por favor su propuesta la pareja del momento y qué forma más romántica de pedirle que fuera su novia aún con todo lo que está pasando y el william van pan pone ya siéntese señora si por eso se los están acabando porque los conocen dice romántico en lo arenoso y lleno de vidrios que dejó otis el chingado favor por favor y le contesta la vida bella la vita bella gracias princesa y es triste que después de otis la gente no aprende las lecciones prefiere el odio y le intriga que celebrar el amor y qué tiene que ver el mendigo otis la otis fue otra mi hija y la natalia le pone por supuesto que tengo moral yo no ando robando yo no ando con casados ni robando maridos la que anda de verdulera peleando con todo mundo por las tonterías que hace su hija es usted señora así que la que da pena es otra usando hasta la página de su trabajo te toca soportar o sea si es la página de su trabajo y obviamente nosotros así como conseguimos y vimos que ahí a porque yo no estoy inventando nada ya parece esto es público la vita bella vamos a grabar otra vez el screenshot y vamos a buscar aquí en el buscador vamos a poner vita bella pero como hay muchas vita bella vamos a poner vita bella acapulco y vamos a ver de qué se trata esta vita bella y acá está vita bella le estamos viendo dice vita guión medio bella tiene 66 609 mil seguidores hay por favor y ya se siente influencia yo tengo más de 1.5 1.6 millones en facebook si quieres lucir más bella que nunca ven a vita bella y ponen acá página de médicos a la mamá es médico y para los que no dice playa guitarrón caracol número 31 acapulco méxico vamos a ver en la información dice calificación 5 estrellas dice este mes patrio obtendrás todos los delineados permanentes y bueno ahí está la influencer la mamá influencer hay yo imagino estas mamás de influencers como la mamá de regina george de yo soy una mamá moderna y le muerde la chichi el perrito del chihuahua dice vita bella el 11 de diciembre puso súper promoción navideña al mal tiempo buena cari recuerda sin arrugas por favor agenda tu sitio y pone ahí o sea pone botox la mamá y toda la cosa bueno ya que quería subir sus seguidores vayan también a seguirle y vayan a decir a mí me encanta ser chismoso la verdad pone imágenes de cómo están corrigiéndose el botox cómo le ponen volumen pero que será 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 médico estético esta señora dice no dejes pasar promociones del mes de septiembre como el arruga después sin arrugas antes y después pero será dermatóloga sirva miren acá hay fotos de ella cómo pasa el tiempo esto fue el 13 de agosto llévame a cesar a uno yola y aquí está besa en encenses aquí ahí se puso poderosa la señora y así es como la mamá de regina george y la otra la regina george miren aquí están los papás supongo que ser los papás dice hola hija felicidades por siempre les mando un fuerte abrazo bendiciones o sea el abuelito de la goretti y me encanta que ustedes solitos suben sus fotos y cuentan su historia y su vida personal en las redes sociales porque esto es público amigos aquí nadie se está inventando nada acá ponen aquí está con las amigas la mamá goretti aquí está tomándose su cafecito la mamá goretti aquí está subiendo hoy qué buen chisme amigo dice acaba de llegar a los 7000 seguidores no sea chismosa como a los 7000 si tenía 6900 y eso fue hace hace un año ya le bajaron los seguidores señora pero no dice si si es es médico estético que es porque luego ven que aunque sean médicos tienen que tener la formación académica para esto la vita bella pero no dice acá este el nombre de la mamá goretti pues quién sabe quién sea vita bella capulco puntocom punto mx a ver vamos a entrar confirmar reintentar no hay conexión a internet dice yo creo que ha de estar fallando aquí pero bueno ya no pudimos entrar sigamos leyendo oigan amigos pues ya fui a buscar a facebook pero no los encontré la verdad entonces ustedes los conocen dejen en instagram sus perfiles y ya los entrevistamos para que nos den la versión de sus hechos yo no voy a andar me inventando nada pero acá dice primer aniversario ingrid uge y gerardo a r no puede ser ahora vamos a ver y pone la foto y miren lo que pone edson pacheco y los de la s nosotros tocamos en su boda y el canchanguito así de que y pone otra más azucena clemente la ex esposa divorcio en trámite por parte de ella o sea si se divorció y ponen una foto donde efectivamente le pide la o sea si le hacen su mala foto le pidió de la misma forma que fuera su novia así con la carpita en triángulo y todo y a la alguien que se llama edgar kimayón pone lo impactante es porque el vato les pide ser su novia en la misma fecha a la a la ex esposa se lo pidió en la misma fecha algún trastorno psicológico debe tener para marcar esa fecha las ha de marcar como las vaquitas hashtag martillazo en el ana y vital dice para que no se le olvide festejar los aniversarios y rulo garcía pone es para no confundir fechas y no haya problemas a futuro es inteligente el vato y pone chitle olea no le encuentro fallas a tu lógica y liné don tiveros y yo que iba a comentar ay qué bonito detalle mejor me quedo al chisme yo también me quedé al chisme grace bontis dice wow increíble y yo hace como dos semanas había visto a la pareja de doctores juntos en el hospital donde trabajaba la doctora dice yo también los vi con su esposa yo también los vi con su esposa hace poquito sí o sea si andaba con él con la con la esposa con la pediatra lo bueno es que la pediatra se dio cuenta y dice lidia perro pulgoso y lidia salí el güey cuando vea que ya no lo van a mantener pobrecito del gerardo dice y vivieron felices para siempre erga que diga felices para siempre y pone alguien más los usodichos y aquí si le hacemos pone ponen fotos de los dos a ver vamos a ver aquí los usodichos a ver vamos a ver si es que si está bueno amigos me traté de meter al perfil de ingrid y de gerardo o sea la pediatra y el reciente de cirugía pero no pero vamos a regresar a goreti carenina para ver acá porque acá en sus historias destacadas no vimos y hay una es una historias destacadas como estamos viendo en pantalla que pone el logo de medicina y pone el logo de internado vamos a ver primero el que dice medicina para ver si no no está operando con un changuito fillers a citos y al volumen o sea su mamá es la que pone los chavos aparentemente dice esperanza de vida la a la anac la carenina la gorena carenina coordinación de trasplante y donación de órganos y aquí etiqueta dual lupe quien ser esa nueva lupe alondra dual lupe no amiga pues tú no sabemos quién seas tú no vienes al chisme ponencia proceso de donación ahí está dando una peste como se dona yo creo que eso debe ser de medicina familiar y acá dice en sus historias destacadas que ella misma tiene pública porque es influencer y busca influenciar en las demás personas dice reconocimiento o sea si se llama goreti dice doctora goreti carenina que cruz por su participación de ponente en la sesión general del hospital con el lema proceso de donación salva vidas el 29 de septiembre del 2023 de 8 a 9 horas el doctor gustavo leyva es el coordinador clínico de educación o sea es el encargado de del internado fue quien le dio esto y está ahí este en el internado luego está acá dice vengan con su doc de confi vita bella brisa y nos puso el perfil de su mamá muchas gracias amiga por permitirnos vita bella si es la misma si es la misma amigos que encontramos en facebook aquí está aquí está aquí está la mamá no más que la mamá no sé cuál sea pero una de estas tres señoras pues se ve cacheton cita su cuerpo su destino ese congreso internacional de medicina estética doctora miller ok acá ponen o sea si es ella así es médico estética la mamá y se anda peleando uy amigos vayan a seguirlas ahora ya también la voy a seguir el domingo hoy les voy a subir historias de cuando las vaya a seguir y acá acabó lo del internado ahora vamos digo lo de medicina vamos ahora a internado a ver vamos a ver si encontramos algo porque ven que nos mostró las fotos pero no sabemos acá acá está otra a que está en el internado el 30 de junio del 2022 mis nuevos papás pues no sé quién es como los papás amiga pues si tienes a tu mamá la mejor herencia que es su mejor herencia a la mejor herencia tubitos para las muestras de sangre efectivamente felicidades mip 0 hay amigos ahora mí bueno cada quien tiene sus triunfos y los festeja como quiera hay amiga tiene la típica influencer día uno de 365 hay no sean ridículas por favor pero bueno cada quien festeja sus logros como quiera si me traen de desayunar a la clínica 9 no me enojo sea en la clínica 9 estabas ahí una internada con una interna cansada spoiler si dejan si dejan taré en el internado pone ahí su foto 5 de la mañana día de guardarnos fui su camillera personal dice penúltima before vacations dice guardia c si tú fuiste interno del hospital en esta misma fecha también tienes mis puertas abiertas para ir a hacer un instagram live conmigo si de todos modos tú anna karenina goreti karenina quieres este y darnos tu versión también aquí damos poco y que hablen las ambas partes te voy a extrañar fami gracias por todos mis pillos hay amigos después ahí estaban jugando uno en la guardia después hay con sus compañeros del internado ya vámonos por favor después dice ojalá me lleve el diablo mi primer catéter hoy amiga gracias doctor argenis argenis de b de la z este no es el mismo a ver no es el mismo javier mazda quién sabe quién sea a ver vamos a ver javier mendoza quién sabe quién sea acá los hay amiga qué bueno que etiquetas a todos porque así podemos enterarnos más del chisme y tener más personajes vamos acá ya huele a pañales y llantos aquí es cuando estaba en pediatría el o sea en noviembre noviembre y diciembre del 2022 hace un año fue cuando estaba rotando en pediatría amigos ahí fue cuando conoció a la doctora a su competencia dos mujeres un canijo ahí está una pequeñita hay que bonito los bebecitos a ver yo quiero ver cuando llega a cirugía noviembre diciembre hace un año pediatría ahí está ahí no eso lo quitamos porque si no nos va a este no eso también lo quitamos porque si no nos censura medihard mx a ver qué es gorros quirúrgicos les digo ya ven como no estoy mintiendo siempre ponen etiquetan a su marca de ropa vamos acá vamos acá aquí quién será quién de estos será el el residente gerardo ah bueno aquí estamos en marzo y en febrero febrero y enero yo ahí está en ginecología en febrero en enero y febrero estuvo en ginecología a ver yo quiero ver en marzo en donde estuvo en marzo del de marzo se digo de febrero se fue a marzo directamente y no subió dice tú me atendiste durante mi labor de parto muy linda y paciente 22 guardias menos en abril acá a ver dónde estaba pues que no podemos saber si en abril fue a no en marzo y abril fue cuando estuvo en medicina interna y llega mayo y yo creo que en mayo fue cuando estuvo en cirugía sí porque aquí está subiendo fotos de que están censuradas o sea si debe de estar en cirugías o sea en su antes de irse dijo yo paso por mi residente antes de irme yo quiero ver dónde está el gerardo si a qué cirugía calen 19 a ver vamos a ver lenin calen otorrino este es otorrino o sea si estaba en mayo y junio estuvo en cirugía hoy es mi última guardia la última y nos vamos cirugía aquí están los residentes en esta foto debe de estar el gerardo en esta foto pero no sabemos dónde anda cuál de todos estos sea estos yo creo que han de ser mí y ya ahí ya no aparece nada más yo creo que obviamente después del chisme ya borró todas las historias y bueno ya para continuar con las historias o sea ya viendo los comentarios dice janet y cusi esa mary es mera técnica del doctor para quedarse con el aguinaldo señor esposa no caiga janet aquí andas dice lo mismo pensé pues sí que se espere después del aguinaldo pues claro amigo dice ahora que sé todo el contexto cambio por despensa tú fuiste el fotógrafo de esa boda bien me acuerdo a nemnair y ya salieron los músicos de la boda los fotógrafos de la boda dice cuéntamelo carlos alberto castro dice quieres salvar tu matrimonio y no sabes cómo yo tampoco pero te puedo dar de un descuento en ti divorcio quedó a tus órdenes y obviamente amigos yo ustedes saben que yo fui a capulco y ustedes saben que yo tengo contactos en todos lados uno cuando ya es influencer pues ya sabe entonces yo no voy a revelar mi fuente pero pregunte directamente y les voy a poner aquí el screenshot dice oye tú conoces el chisme del hospital y me contesta mi embajadora en el hospital uy sí dice ella es la interna no le pregunto dice ante todo el chisme dice es residente gerardo estaba casado con una escrita de pediatría la interna goretti es la nueva novia los acabaron porque este sonso se le declara a la interna con la misma técnica que lo hizo con su esposa los que no sabían que él era divorciado lo acabaron diciendo que él le ponía el cuerno a la pediatra con mucho cinismo y que había posteado esa declaración con la interna en sus redes gerardo es r3 de cirugía ya le había puesto el cuerno a la pediatra en su momento con otras mujeres entre ellas todo del ims y yo puse una y yo puse escribí y yo puse qué y a la a nuestra santa virgen jenny ribera y a la burbuja pues así está este chisme sacado de la esquinita mitotera ustedes conocen ustedes son partícipes de este chisme déjenme en los comentarios yo los voy a estar esperando en mi instagram porque yo ya saben que el 31 voy a estar comiendo mi pavo y mi pierna mientras voy a estar haciendo el live contando los chismes y viendo todo esto yo sé que ahorita todos están preparando la cena pero están muy intrigados por lo de la doctora goretti carenina por el doctor gerardo por la doctora ingrid pediatra si ustedes los conocen déjenme en los comentarios o nos vemos en instagram o díganles si ustedes son los yo pongo mi canal para que ustedes vengan a dar su versión y yo no pues no voy no voy a inventar nada a mí no me consta nada todo esto es un mero chisme y especulación no voy a ver